La misma, la misma, la misma, píguela a la corta, píguela, eso, vamos. El francés Loren Palau en 2004 asumió como entrenador de la selección colombiana de rugby en la rama masculina. En 2011, adquirió un reto mayor, entrenar a las mujeres que apenas empezaban a dar sus primeros pasos en un deporte caracterizado por el juego fuerte. Fue tanto el amor y el cariño que este francés quiso profesionalizar a estas mujeres a las que les veía un futuro en el Sevens. Es pasar del sueño a la acción, pasar del sueño a la realización, significa que si soñamos en grande, tenemos que actuar en grande y grande es la exigencia, grande. Tanto de ellas que son exigentes, es un grupo que pide, que pide mucho y de nosotros que también les estamos solicitando muchos recursos de ellas. A la fecha, el rugby femenino le ha dado dos medallas de oro al país en 2013 en Juegos Bolivarianos y el año anterior en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en México. Hoy, los dos retos son los Panamericanos en Toronto y el Taranelado ocupa los Juegos Olímpicos en Río. Mi sueño es verme y vernos crecer y lo estoy viviendo. Después, no les voy a contar que me sueño con ir a Río, con hacer una vuelta olímpica, porque no, eso es totalmente irreal. Lo que estamos viviendo, que es la realidad, podemos decir que también es un gran sueño, saber unas niñas que se profesionalizaron. Este incansable y exigente entrenador ha llevado un buen mensaje a las chicas. Por eso hoy, ellas son tan enamoradas de este deporte que día a día se masifica mucho más en el país. Estamos dispuestas por este sueño a hacerlo, ya nuestra familia son nuestras compañeras, nuestro papá es el entrenador y estamos creyendo en este sacrificio. Y estamos en la recta final, ya estamos repuntando, entonces estamos ahí, ahí para sacrificar lo que sea necesario. Hemos trabajado bastante, hemos hecho bastantes sacrificios, como tú decías, trabajo, estudio y los hogares los hemos dejado un poquito a un lado, pero vale la pena, vale la pena, porque ir preparado a este torneo es bien importante. Palau tendrá por lo menos dos meses más para ultimar detalles de cara a los dos objetivos más importantes de 2015.